Esta favela de Sao Paulo persigue un gran sueño cuando termine la Copa. Jugar contra la mejor selección del mundo. El reto para nuestra comunidad es que el campeón del mundo se sienta desafiado por el Anita Garibaldi Fútbol Club y venga a jugar aquí a nuestro barrio. Con el apoyo de la ONG latinoamericana Techo, el Anita Fútbol Club tomó la iniciativa de invitar al gran vencedor a su terreno y así mostrar al mundo entero esta favela plagada de casas precarias, sin red de agua ni electricidad. Adelton mira todos los partidos y espera que el campeón sea Brasil. Va a ser bueno para dar a conocer nuestra comunidad. Espera, espera. Gol de Brasil, gol de Brasil. Pese a que en los últimos años millones de familias salieron de la pobreza extrema, Brasil tiene uno de los más altos niveles de desigualdad en el mundo. Para muchos el fútbol es la única vía de escape. Precaridad habitacional, falta de agua potable, de electricidad, falta de seguridad en cuanto a la propiedad del terreno. Esa es la situación en la que viven millones de familias en favelas brasileñas. Hasta ahora ninguna de las elecciones ha respondido al desafío de estos jóvenes futbolistas. Pero ellos siguen soñando con hacer un gol a los mejores del mundo jugando en casa. ¡Gol de Brasil! ¡Gol de Brasil! ¡Gol de Brasil!